5.000 carnets de discapacidad son investigados por el Ministerio de Salud por presuntas irregularidades en su entrega. Así lo aseguran autoridades de esa cartera de Estado quienes revisan este proceso. Bessy Granja tiene más datos. Tras dos meses del escándalo por la entrega fraudulenta de los carnets de discapacidad en el país, la revisión que ejecuta el Ministerio de Salud al proceso para obtener este documento revela más hallazgos. 5.000 carnets son investigados por irregularidades y otros 2.000 están suspendidos. Luis Francisco Contreras, director nacional de discapacidades del Ministerio, detalla las anomalías. De ciertos profesionales que han sido calificadores de la salud, ellos efectivamente están con denuncia en la Fiscalía. Comportamientos de ciertos ciudadanos en donde no encontramos el expediente que justifique o los exámenes complementarios o los exámenes de laboratorio. La Fiscalía investiga 40 denuncias presentadas por las autoridades de salud. La mayoría se concentran en Guayas, Manaví y Los Ríos. En donde la Fiscalía nos está pidiendo toda la información que respalden las denuncias. Mientras tanto, familiares como Gloria, quien tiene un hijo con discapacidad neurológica, llevan años tratando de conseguir el carnet. ¿Desde hace cuánto tiempo está tratando de obtener este documento? Yo llevo ya dos años en este peregrinar para sacarle lo que es el carnet de discapacidad a mi hijo que tiene cuatro años. Y me ponen trabas que tengo que sacar una copia de color, que tiene que ir el niño. Autoridades analizan cambios para acceder a este documento, que estarían listos a finales de este año. Autoridades analizan cambios para acceder a este documento, que estarían listos a finales de este documento.